Bienvenido a mi canal, suscríbete, activa la campanita y vamos con el contenido. ¿Cómo lo vemos? Sentimos que una mujer loca de amor es aquella que te da grandes detalles, que es demasiado expresiva o te complace todo el tiempo. Sin embargo, nuestras fantasías y expectativas nos engañan, porque una mujer loca de amor es aquella que nos brinda un amor sencillo, pero poderoso. Es decir, constantemente realiza acciones que nos hacen sentir bien con nosotros mismos y con la relación. Nos hace sentir seguros de su amor y nos brinda confianza, cariño y confianza. Si quieres saber si estás con una mujer así, ella debería estar haciendo esto por ti. 5 acciones que realiza una mujer que está loca de amor por ti. Antes de comenzar asegúrate en suscribirte a este canal de Raimond para más videos. Comencemos. 1. Te mira a los ojos. Ella no tiene nada que ocultar, por esto no teme verte fijamente a los ojos para decirte que te quiere o que tú eres el hombre de su vida. Tampoco voltea la mirada cuando la cuestionas por el futuro o sobre si aún siente algo por algún ex. Te deja claro que quiere estar contigo y que el pasado no mortificará nunca su presente. 2. Sonríe cuando te ve. No importa si pasaron 5 minutos de que se vieron o si recientemente se pelearon. Cada vez que te ve sonríe, porque está feliz a tu lado y de haber encontrado al hombre ideal para ella. 3. Eres su prioridad. Tú te has convertido en absolutamente todo para ella. Tú eres su prioridad en todos los casos y siempre te pone a ti primero para todo. Sin importar lo que pase, está dispuesta a hacer todo lo que esté en su poder para ayudarte en cualquier cosa. Le encanta estar junto a ti, por lo que no deja pasar ninguna oportunidad para hacerte feliz. 4. Te motiva. Te ayuda a que seas mejor en tu vida. Cualquier cosa que quieras realizar ella te apoya y te recuerda que puedes con eso y más. Una mujer que está loca de amor por ti se vuelve tu mayor fan, porque quiere verte crecer y cumplir cada meta que deseas en la vida. 5. Se convierte en tu hogar. Es decir, ella está ahí para abrazarte, apoyarte, escucharte y ser el hombro que necesitas en los días buenos y malos. Es tu refugio cuando más lo necesitas y un recordatorio viviente de que mereces un buen amor. Una mujer que está loca de amor te demuestra sus sentimientos en todo momento. Con ella no es un día sí y al otro no, con ella siempre es un sí. Hasta aquí el video de hoy asegúrate en suscríbete a este canal para más videos. 6. Te ayudas a la vida.